Buena medida el día de hoy se debe gracias al esfuerzo de los estudiantes y al esfuerzo de sus maestros, maestras y coordinadores de los programas de estudio. Hoy estamos agradecidos y complacidos de estar con ustedes. En primer lugar, les comparto que siento una emoción especial esta mañana, pues cumplo un primer ciclo muy importante de mi encomienda como rector del Ibero Puebla. Mi primera actividad pública hace medio año fue la inauguración del Expo Primavera 2019. En aquella ocasión les decía que me parecía un privilegio empezar mi electorado con esta actividad. Y hoy lo repito con una convicción multiplicada, pues tengo mayor conciencia del enorme significado que esta actividad tiene para nuestra comunidad universitaria. Porque conozco todo el esfuerzo que implica y especialmente porque me siento entrañablemente vinculado con todas y todos quienes hacen posible que esto. La Expo es un momento privilegiado de constatación de la capacidad de nuestros estudiantes para dialogar con la realidad y integrar sus conocimientos, su creatividad, sus destrezas y particularmente su corazón en proyectos que contribuyan a establecer condiciones de vida más digna para todas y todos. Agrego que nuestra Expo es también una reivindicación de dos valores característicos de nuestro modelo educativo. Nuestra voluntad de aproximación al diálogo inter y transdisciplinar para la comprensión y transformación de la realidad y nuestra apertura y disposición a la colaboración como camino para multiplicar nuestras posibilidades de incidencia y para construir fraternidad en la sociedad. Pero también quiero subrayar que muchos de nuestros proyectos son resultados de la vinculación que nuestros estudiantes y profesores establecen con actores externos, especialmente con colectivos y comunidades en condición de vulnerabilidad, junto con quienes identifican y construyen los diagnósticos sobre los problemas más prioritarios y con quienes validan la pertinencia y veabilidad de las soluciones que proponen. Por lo anterior, estoy convencido que lo que estamos a punto de ver no solo es resultado de muchas horas de trabajo, esmerado y riguroso, tanto de nuestros estudiantes como de sus profesores y por supuesto de sus familias, sino sobre todo es fruto de la inconformidad con numerosos aspectos de la realidad, del deseo de enmendar el mundo, de la libertad de imaginarlo y diseñarlo de manera distinta, de la capacidad de colaborar y organizarnos junto con otros para rehacerlo más justo, incluyente y digno.